¡Adiós, no veo cosas que gustan! ¡Hijo de hoy! ¡Nadie escribe sobre eso! ¡Los orcos necesitarán un tipo de historia! Cuando un orco empiece a escribir esto, habrá otro a quien no le guste. No le gustan la tubería. ¡No le gustan las de las peores! ¡Jajaja! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.